¡Mírala a la estudianta! ¡Vamos! ¡Mírala a la estudianta! En la primera, la mujer se luce y el hombre va a su encuentro. En la segunda, se permite que se acorten las distancias. En la tercera, se rompe el hechizo. Y en la cuarta, reconciliación. ¿Tú no serás de Wisconsin? ¿Qué va? Yo soy gutrera. Abuela, ¿quieren? Esto es hierba, esto es bueno para ella. Están todos pocos. No se puede elegir a la familia. Si se pudiera elegir a la mía, se parecería mucho a esta. ¡Suscríbete al canal!